Al frente, así es compañeros, se acerca el dinero de mayo, dígale el trabajador y nos quitamos que esté publicado la cuarta lista. El pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido, la elección ahora. ¡SOLUCIÓN AHORA! Así es el pueblo de Chimbote, es testigo de esta ley que mañana jueves se está aprobando, que se está licuando. Yo les voy a hablar con la presencia de ustedes, ustedes están para luchar, no están autorizados. Estas marcas no tienen licencia, si no se separan, no tienen que autorizar. Yo les voy a hablar con el organizador, por favor, estamos en licencia, yo tengo una ceremonia única en que apartar. Luego, yo por favor... ¿Estás ahí? ¿Te lo hablamos? ¿Estás ahí? Por acá, no, le voy a darte por acá. ¿Está acá la gobernación? ¿Está el gobernador acá? Se está dando documentos de la gobernación pagar las transferencias. ¿Estás ahí? ¿Esto se separa con nosotros? ¿Tienes un gobernador acá? ¿Estás ahí? ¿Esto es lo que se publica en la cuarta lista ya? ¡¿Qué? Está muriendo mi esposa en el hospital y no tenemos plata para comer! ¡No es justo! ¡Más de 40 años de trabajo! ¡Vistambián a Mendoza Huaraz! está muriendo mi apóstol señor siete años está enferma con toda esa sarna que tiene de todo el humo que se comió decida en Perú ahora entendido nos quiere reclamamos en allá en Lima y reclamamos en Chimbote y nadie nos atiende no es justo con toda la sarna esa del óxido que ha comido decida en Perú y no le quieren dar su plata no nos quieren pagar años y años estamos luchando y nadie nos hace caso la ordena cuarta lista debe salir ya por favor Chimbote están muriendo de nada ayúdena el Ministerio de Economía es parte de la Comisión Ejecutiva el día de ayer nuestros compañeros se han movilizado al Ministerio de Economía hoy día en Lima están yendo a la presidencia del Consejo del Ministro para insigir la inmediata publicación toda vez que ya está acordado solamente falta la publicación las doce últimas renumeraciones de su ganancia de su último año eso todas las ganancias que han tenido las doce últimas mensualidades prácticamente lo divide nuevamente entre doce lo divide entre doce y esa es la pensión del trabajador Fujimori dijo que eso era improcedente y prácticamente nos remitió a la diecinueve noventa que hoy es ochocientos cincuenta y siete soles nadie puede pasar esa pensión que es y molestras delantero pied forgiveness la leyenda que es la leyenda ¡Gracias!